Buenas tardes. Parece que han pasado cinco años, si recordáis, cuando votábamos a la ALBA, voto a voto, de aquel Congreso de fuerte debate, sobre todo, cómo planteábamos el relevo y el futuro de esta organización. Yo creo que cinco años después lo que se ha producido es, como dice el eslogan del Congreso, una revolución en esta organización. Hemos rejuvenecido esta organización, hemos situado esta organización con un discurso claro, llano, que la gente trabajadora no se entiende. En el fondo, hasta el cambio de logotipo que se nos presenta en este Congreso, es claro y es rojo, como es la UGT. Por lo tanto, la UGT de Cataluña, contentos de haber formado parte de aquella revolución que una parte de la organización planteamos en el anterior Congreso, y que sumando cómo es lo que tiene que hacer un sindicato como la UGT, buscando más lo que nos une que lo que nos separa, llegamos a este Congreso con prácticamente la unanimidad de la organización, para dar y hacer lo que tiene que hacer el sindicalismo. Respuesta sindical en los puestos de trabajo, cambio de modelo de sociedad en las instituciones. La pandemia sanitaria parece que con el proceso de vacunación puede, puede empezar a acabar. Ahora el riesgo es que la pandemia de la precariedad y la explotación laboral se mantenga cuando haya pasado la crisis sanitaria. Y este es uno de los grandes retos de futuro. Pero para mirar el futuro, nosotros somos una organización con pasado y con historia. Y quiero recordar el acto que hicimos el 12 de agosto del 2018 en Barcelona, conmemorando el 130 aniversario de nuestra organización. Allí donde se fundó y en el día que se fundó empezó un año de que rincón a rincón de la UGT pusimos en valor nuestra historia. Porque si nosotros no contamos nuestra historia, ¿quién la va a contar? Una historia de lucha, de compromiso ideológico. Una historia, sobre todo, de mejoras y mejoras del mercado de trabajo y de las libertades. Pero también, evidentemente, una historia que ha pasado no solo por otra pandemia, sino que ha luchado contra el fascismo. Hoy aún no se ha hecho el juicio necesario a los fascistas. Y hoy los nietos vuelven. Los nietos han recuperado parte del discurso de sus abuelos. Y esto no lo podemos permitir como organización. Nosotros creemos en una sociedad donde cabe todo el mundo. Donde vengas de donde vengas no juzgamos. Ni la lengua que hablas, ni el sexo, ni el origen, ni los estudios. Una sociedad donde para nosotros las fronteras no son para levantar muros, sino para dar la mano al compañero que viene de la Mediterránea, de guerra o de la pobreza, que viene del norte, que viene del sur. Y esta sociedad es la que tenemos que construir. Una sociedad de futuro. Donde cabe todo el mundo menos los fascistas y los maltratadores. En un momento en que hay interés por dividir, por buscar más lo que separa que lo que une, nosotros tenemos que decir que nuestra fuerza, nuestra fortaleza, es la pluralidad. Que vengamos de donde vengamos, que pensemos lo que pensemos, que votemos lo que votemos, estamos en la defensa de la clase trabajadora y de los derechos sociales y democráticos. Y por eso hoy aquí, igual que hice el 12 de agosto del 2018, quiero agradecer a la Comisión Ejecutiva, a su secretario general, pero al conjunto del OJT, el apoyo que recibimos la OJT de Cataluña en los momentos difíciles del procés. Fueron momentos de dudas. Pero al OJT de Cataluña teníamos una cosa muy clara. Nosotros formamos parte de la solución, no parte del problema. Y teníamos otra cosa muy clara. Que a veces, por la prensa enemiga, y hasta a veces la miga, si es que hay prensa amiga, intentaban dividirnos. Nosotros queríamos y hemos conseguido que en Cataluña se escoja la acción sindical por la acción sindical, no por los posicionamientos políticos. La cohesión social de la sociedad, los sindicatos tenemos un papel clave. Y en Cataluña, las dos grandes organizaciones de clase, seguimos teniendo más del 80% de la representación sindical. Y esto yo quería agradecerlos. Y sé que mucha gente costó entender lo que hacíamos, pero el objetivo era este, no era otro. Y ahora el camino del diálogo, que es por lo que se nos criticaba, tiene que hacer su camino. Pero esto es la mirada a medio y largo plazo. A corto plazo lo que necesitamos es herramientas para salir de esta crisis económica. La OJT hemos sido claves en parar el choque. ¿Os imagináis si no hubiéramos insistido, especialmente la Comisión Ejecutiva Confederal, porque los ERTE cubrieran a todos los sectores y hubiera contador a cero, ¿qué hubiera pasado en esta crisis económica? El ingrés mínimo vital, que es verdad, que funciona entre mal y fatal, pero es una propuesta de esta organización. La defensa, que tengan también garantías y protección las trabajadoras y trabajadores autónomos, también es de nuestra organización. Y esto ha sido clave, pero ahora el riesgo es lo que pueda venir. Es un tsunami esta crisis económica. Y el agua no ha bajado. Hasta que no ha bajado, no veremos la gravedad. Y por eso es imprescindible tener herramientas para gestionar la salida de esta crisis. Y la herramienta es la derogación de las reformas laborales. De la anterior crisis salimos con estas reformas. Y así nos fue. Y otra lección de la anterior crisis económica. Recordad, nos decían que no pagaríamos los platos rotos de la crisis económica. Es cierto. Pagamos la vajilla entera. Y esta crisis no la vamos a pagar. Pero no solo es una cuestión de gestión de qué estados han resistido mejor la crisis económica y cómo lo tenemos que plantear, que son los estados que tienen más estado el bienestar y más industria, sino que es modelo de sociedad. ¿Es necesario? Nos dicen que un modelo social tiene que ser posible. No. Es imprescindible un nuevo modelo social. Nos quieren pintar, estos del Banco de España y otros, un futuro negro, oscuro. Pues no. Pintemos el futuro de nuestros colores. El verde de la sostenibilidad, por un territorio equilibrado y sostenible. El verde, el lila de la igualdad y de todos los colores del arco de iris, que hombres y mujeres segamos igual, con los mismos derechos. Y el rojo de la transformación de la democracia, de la justicia social y de la libertad. Muchas gracias. Gracias.